Y con el alba levanto a Raúl Reyes de Linares y a su querida señora Ayanú Mi vida comenzó, mi lesa por en mi pasar Volví enamorado de amor, y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer, mi hermana toda de verdad Y así fui pasando mi vida, y así fui conociendo el amor A la flor de aquel jardín, más linda para allá conocen Y así fui llenando su alma, de cosas que no olvidarán Es lindo para mí, teme la fuerza que diga Sus ojos llenos de alegría, que impida mi beso al cantar Con tanto gusto, como ella piso en el mar Yo fui perdido, de todo lo que sentí Voy con mis hijos, y ella quiero lograr Para decirle al punto, que soy feliz Mis hijos sin ella, me hace feliz Mis hijos sin ella, me enamoran más Mis hijos sin ella, me hace feliz Mis hijos sin ella, me enamoran más Y entonces que puedo pedir, si tengo el amor, que tanto soñé Viviré lleno de emoción, me lleno por ti, por mis hijos también Mis hijos sin ella, me hace feliz Mis hijos sin ella, me enamoran más Oye, William, la forré ¡Ay! 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 Se nota la ilusión, de un cielo gris brillando al mar Sus olas que vibran sus playas, sus olas que vibran su andar Así me he puesto yo, enamorado de verdad De mi muñequita tan buena, la que siempre voy a adorar Y mi corazón, envuelto en rosas de cristal Para así llenar de alegría a la hermana que tanto enseñe Solo le pido a Dios y Él me proteja hasta el final Para de amor a mi hijito, vivir mi vida feliz Que no se acabe mi tiempo para seguir Con el camino que enlige mi corazón Que no se agotre mi fuerza para sentir Todo el cariño que tiene, tu gran amor Me hace feliz, me sigo haciendo Me enamoran más, me sigo así Me hace feliz, me sigo así El Rey de los Pueblos, complaciendo a cada uno de todos sus seguidores En esta hermosa tierra llamada Calamar En el departamento de Bolívar Con todo el amor del mundo